¿Qué tal amigos de GeekFile? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Crash Bandicoot 4 en esta ocasión. La verdad es que tengo el juego desde que salió y no quise jugarlo porque pues siento que los gameplays no son lo mío, ¿verdad? Pero bueno, no he subido esta semana video porque tarea, así que dije, bueno, pues es lo que hay, vamos a echarle. Además ya he hecho gameplay de todos los Crash, de hecho creo que de los pocos gameplays en su mayoría son de Crash. Así que bueno, tiene sentido, ya hice del 1 al 3 y del CTR, perdonen, así entonces seguí el 4, ¿no? Curiosamente me tocó el nivel que todos han visto porque era el que salió en la demo, maldita sea. No he acabado el juego, dio dos semanas con él, pero insisto, tengo tarea y pues la escuela es lo que te sale delante, ¿no hijo? Si tú estás viendo esto, recuerda que sin la escuela no eres nada, aplícate, aplícate en la escuela, eso es lo que importa. Los demás va y viene. A ver, ¿qué dice aquí? Es que yo ya no he visto la campaña, tíos, y no estoy oyendo nada porque para grabar los gameplays tengo que bajarle a la tele, para que no se mete el oído. Tres, solo tres, ajá, creí que eran más. Esa referencia a que sí hay otros juegos, ¿no? Creí que eran más. Hay gente que se enojó porque, chale, ¿por qué borraron de la línea temporal los otros juegos? Neta, ¿quién se acordaba de los otros Crash, la neta? O sea, sí que Twinsanity tiene medio su fandom, pero nada, tampoco es como el juegas. Y bueno, voy a decirles un poco de mi opinión. Ah, su madre. De lo poquito que he jugado de Crash. O sea, 4. Realmente, o sea, yo no planeaba comprarlo. Yo tenía el dinero para comprar Miles Morales, amigos. Este no estaba en mi lista de deseos de este año. Dije, ah, va a estar chido, pero pues lo compro cuando baje de precio. Porque, pues, es que era un Crash nuevo. No sé si les iba a quedar chido o no. No es porque no crea que no valga un juego el precio que tiene. Pero dije, pues es nuevo, igual le sale feíto, ¿no? Y ya lo compramos después. Porque no tenía mucha esperanza, por más de que se veía padre. Eh. Hay que estar siempre precavidos ante todo. Y en eso salen los primeros gameplays. Y dije, no manches, esta madre es Crash. Necesito comprar esto porque Crash es mi infancia. Y finalmente me dieron una secuela de lo que yo quería. Así que, madres, que agarré ese dinero que tenía para Miles Morales. Y lo usé para esto. Seguramente voy a pasar la mayoría del gameplay perdiendo. Porque de por sí pierdo mucho en este juego. Y ahora con estar hablando, pues, son dos retos, ¿no? Pero bueno, siempre soy un fail en mis gameplays. ¡Ah, qué güey! Estuvo cerca, ¿eh? Soy como Flash, ¿no? Pónganme la de Sweet Dreams o... O no sé qué recorre que decía. La de Quicksilver. Vamos a tararearla en Span English. Sweet Dreams a Melodies. Entonces dije, no manches, necesito el maldito Crash Bandicoot 4. Y pum, me gasté ese dinero. Una compra inesperada. Ahora ya no tengo para Miles Morales. Eh, pero bueno. Siempre puedes vender tus órganos en la Deep Web, ¿no? No puedes vender sus órganos y... Pues ahí sacan, ¿no? Porque si tú dices, chale, ¿cómo me voy a sacar a su madre? ¡Ah, uh! ¿Cómo voy a sacar por ese juego? ¡Ah, no! ¿Por qué me hiciste de la vida? ¡Ah, qué pendejada hice! Pero bueno, perdón por la gracia. Voy a tratar de ignorar las cajas. Porque yo sí soy ese... Ese vato obsesivo que... Que no quiere acabar un nivel si no consigue todas las cajas. Y en su mayoría no las he conseguido. Pero me quedo ahí como baboso intentándolo. Y bueno, sí, yo soy esa clase de sujeto. Eres el sujeto. ¿Alguna vez vieron minispías? Cuando decían, eres el sujeto. Su madre, uff. Y la verdad es que estoy muy contento. Porque es un Crash hecho y derecho, ¿eh? En todo el sentido de la palabra es un maldito Crash. Como fan de esta franquicia no podría estar más contento con el resultado que tuvo Toy for Bob. Creo que se llama el estudio. Y la neta, les digo que yo no tenía. O sea, sabía que iba a ser un juego bueno. Pues no podía atacar algo malo después del éxito de la trilogía. Pero no pensé que fuera a ser esto. O sea, de verdad se está... Se está convirtiendo casi en mi Crash favorito. O sea, sí lo pongo nada más... Nada más porque por la nostalgia igual pondría primero el 2. Porque fue el primer juego que jugué en mi vida. Pero fuera de la nostalgia sí me atrevo a decir que es el mejor Crash que ha salido... De todos los tiempos. A ese nivel. O sea, si estoy diciendo... ¿A qué nivel está? Superó la trilogía. Así es, señores. Lo que me gusta mucho desde el primer nivel es que está dificilísimo. O sea, me gusta que sea muy difícil. Yo siento que va a ser un problema. Tal vez eso en las ventas. No sé, un niño actual qué tan dispuesto esté al fracaso. Ya saben, ¿no? Pues apenas aguantan ver un TikTok de 15 segundos. Que por cierto, síganme en TikTok. Pues que va a andar aguantando esta clase de retos, ¿no? Uno como es este ya viejo, ya de la vieja escuela, ¿no? Este... Pues está acostumbrado a los juegos que te hacían perder, ¿no? Pero la juventud, la chavisa, no sé qué tanto esté dispuesta a esto. Sí, esto ya lo había visto en la demo que salí antes. Y les traje el nivel más genérico que pueden ver. Pero sí, está dificilísimo y eso me gustó. Desde el primer nivel estoy perdiendo. O no sé si yo estoy muy güey, que puede ser también otra posibilidad. Pero desde el primer nivel estoy perdiendo. De hecho, me sorprende que no haya perdido tantas veces aquí. Como que mi cerebro sí está bien así de... No manches, güey. Te están viendo. Si es que alguien lo ve, ¿no? Pero bueno. Esto es saber traer una franquicia de regreso. Y con todo el ADN que era Crash. O sea, esto es Crash. Hay partes donde neta digo, esto es Crash Bandicoot. Como dijeron, creo que me parece el mismo director del juego dijo que no están buscando el hilo negro. No están buscando hacer un juego revolucionario. Como tal vez Mario lo puede llegar a intentar, ¿no? Ellos estaban tratando de hacer una secuela de Crash Bandicoot y eso hicieron. Para cuando venga tu amigo, el emprendedor y te diga. Tienes que ser el mejor en todo lo que haces. Le dices, no hermano. No siempre hay que buscar romper... No sé qué estoy diciendo ya. Se me fue el hilo. Se supone que era un chiste. Fijan que eso dio risa. Y bueno. Lo único que sí extraño un poquito y no sé si haya... No sé si se acuerdan de Crash Bandicoot 2 que de repente... Habían como ciertas partes del nivel que si te regresabas te mandaban a un portal secreto. Habían como secretos así guardados. En este no tiene esa clase. Tiene las gemas escondidas pero no esa clase de niveles. No sé si me entiendan. Por ejemplo... En el de... Había uno igual de... De nieve. Con un osito que si te regresabas y pisabas los bloques de hielo te mandaban a una... Zona secreta. Eso me gustaba mucho del 2 y no lo retomaron acá. Pero bueno no es como que... Por eso sería un mal juego ¿no? Al contrario toman muchas cosas buenas de la trilogía. Y como les digo no estaban intentando hacer un Crash este... Un Crash revolucionario que cambiara la industria de los videojuegos. Sin embargo... Tampoco puedo decir que únicamente tomaron lo que ya existía. Si tomaron riesgos. Si... 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 Si se siente algo nuevo. Pese a que es la misma fórmula. Si se siente algo distinto. Yo creo que más que compararlo como si saliera un nuevo Mario. Es como cuando trajeron... Ay... De regreso a Donkey Kong. Que retomaron la misma fórmula de... Donkey Kong Country. Es como el mismo... La misma meta que se cumplió aquí. Estoy volteando a ver el audio. Y madre mía según yo... Me quedo sin palabras en los gameplays. Y creo que no he parado de hablar. Una disculpa si... Si mi voz es chillona. ¿No? Si lo que querías ver era el gameplay solo. Pero pues... Hay muchas cosas que decías de este Crash Bandicoot 4. Un auténtico juegazo. El del. Por eso... El del 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 del. ¿Qué otra cosa podemos decir? Había varias cosas. Pero bueno... Creo que en esencia eso es lo importante. Otra cosa que me parece curioso. Es que no sé si recuerdan que hace poquito salió la... La Super Mario 3D All Stars. Que es básicamente Nintendo. Sacó refritos. Sacó otra vez Mario 64. Sunshine y Galaxy. Y mucha gente en los comentarios de ese... De cuando salió esa noticia. Decían... No pinche Nintendo. Este... No eres como Crash. El no... Crash Bandicoot lo trajeron remasterizado. O sea... Su argumento de esa gente era Crash. ¿No? Que Crash era mejor. Porque si lo remasterizaron en la chingada. Y salió Crash Bandicoot 4. ¿Y qué creen? Que nadie compró Crash Bandicoot 4. A ver... No sé si sea un fracaso. Pero definitivamente no está vendiendo lo que... Lo que uno podría llegar a pensar. Porque los fans de Crash son así como de... Ah sí. Me gusta muchísimo el Crash. Y si lo jugué en el Play 1. Pero pirata. Digo yo también lo jugué pirata. Pero lo que quiero decir es que tal vez... Los fans de Crash no están dispuestos a pagarlo. Y esto está independiente de la situación económica de cada quien. No se va a decir. Pues no tengo dinero wey. ¿Para qué chingas me compro un juego de 1400 pesos? Igual busco algo como Cyberpunk. Algo que me dé más horas. En ese sentido está bien. Pero hay gente que tal vez tiene el dinero. Y realmente pues no wey. O sea... Muy fan de Crash. Y al final no lo compras. Insisto. Fuera de la situación económica. ¿No? Luego no hay. Yo por ejemplo este es mi... Tercer juego que compro al año. Tampoco es como que yo sea un millonario. Pero para mí sí lo valía completamente. Desde que les digo que vi los gameplays y dije... Necesito esto en mi maldita vida. Pero qué feo. Qué feo que hayan dicho. No, Crash es el chido. Y la chingada. Y no. Puro. Pura madre. Y ya no sé qué estoy haciendo aquí. Amiga. Y yo sí lo puse por vidas. Hay un modo también que... Que no tienes vidas. Para aquellos que les frustra perder. ¿No? No. Y creo que es una buena adición. Porque así lo hacen como más... Jugable para muchas personas. Jugable. Más jugable. Ay wey. Ahora sí ya estoy tenso. Porque... Como que hace rato estaba... Estaba ignorando el nivel. Y ahorita como que apenas me cae el 20. Cabrón. Estás jugando. Como que todo lo estaba haciendo en automático hace rato. Y luego al inicio no me gustaba el diseño. Cuando veía los gameplays. El nuevo diseño de Crash. Y la verdad es que ahora me gusta mucho. La verdad es que fue un buen rediseño. El que no me gusta es el de Coco. Siento que parece tía con maquillaje. Esa tía que se maquilla en fiesta. Y que según ella se ve muy guapa. Pero la verdad es que sí. La maquillaron de base. Cuanto respeto a las tías. Ay yo me sé los secretos escondidos. ¿Cuánto llevo grabando esto? 15 minutos en un nivel. Valga mi. Según yo iba a ser un gameplay. De 15 minutos. Y ya llevo un 15 minutos. Pero bueno. Espero esté siendo ameno este gameplay. Y entretenido. Les digo que siempre soy obsesivo con las cajas. Y nunca he obtenido la pinche gema de las cajas. El punto que quería decir hace rato con la gente que no quiere pagar. Es que a veces siento que los jugadores dan por hecho. Miren tenemos estos niveles. Supongo que ya lo han visto en otros gameplays. Pero por si alguno está perdido. Ahorita no me da tiempo de enseñarles todo. Porque no es el propósito del gameplay. Nada más es mostrarles un poquito. Hay niveles donde no juegas con Crash. Hay niveles donde juegas con algunos villanos. Hay niveles donde juegas con... ¿Se acuerdan de esta morra sexualizada del primer Crash que rescatabas? Pues ahora no está sexualizada. Sino es una heroína valiente. Pero... Lo bueno es que juegas con varios personajes. Y tienen distintas mecánicas. Y eso es lo más interesante. También hay como... Estos niveles de casetes que son como si fueran bonus. Pero muy difíciles. Como los que salían en Crash 1. Cuando juntabas las tres caras de... De brío creo que era. Las otras caras que eran como un bonus difícil. Ustedes me entenderán si jugaron en el primer Crash. Y bueno. Si no. Vean uno de los millones de gameplays que hay allá afuera. Yo sé que ya lo saben. Yo sé que quien está interesado en este juego. Ya hasta vio streams. Entonces no me voy a tener mucho en explicar eso. Ahora retomando el punto de lo que decía de lo del dinero. No es tanto por el lado económico. Sino que los jugadores a veces creo que desprecian el género de plataformas. Como que dicen. Ah ese es de brinquitos. O sea ese es de niño. No ese no vale mil. Ese no vale 60 dólares. Ese no. Porque es de niños. Es de brincar. No. Ese como no tiene unas gráficas bien perronas. No. No vale el dinero. Y a mí se me duele eso. Porque bueno. Yo soy muy romántico con los juegos. Entonces. Creo que sí. Tienen un valor. O sea. Para mí esto vale completamente los 60 dólares que cuesta. Insisto. Si no tienes dinero para comprarlo. Está bien. Cómpralo después. Es un gran juego. Y hay muchos juegos que no he comprado. Pero no porque no los pueda comprar voy a decir. Ay no vale la pena. Bueno. Hay juegos que sí son malos. Pero ustedes me están entendiendo. Como que menosprecian a las plataformas. Porque son plataformas. Porque son de niños. Un juego de plataformas. ¿Cómo me va a cobrar caro? No. No. Si no es este. Si no es un Call of Duty. El FIFA. No. Esos no. Esa cosa también me enojaba por The Last of Us. No. Mucha gente decía. Oh. El peor juego de la historia jamás hecho. Y. Y es como. Wey. No ves que. Hay un desarrollo detrás. Es un juego que realmente vale la pena. No es un desastre. Pero bueno. Ya me estoy extendiendo. El punto es que. Me gustaría que los jugadores apreciaran más. El trabajo que hay detrás de estos juegos. No todo tiene que ser. Super poderoso en gráficos. No todo tiene que ser. Así. Para que valga. La pena. Pero bueno. Ahora sí que. Crash estaba en Shark Tank. Porque lo mordieron los tiburones. Ojo. Que. Que chistaco. Shark Tank. México. ¿Qué onda perro? Ah. La madre. Me dolió. Me dolió hasta a mí ese. Ese pinche. Madraza. Ya estoy perdiendo. Creo que no he parado neta de hablar en este gameplay. Pero. Pero. Creo que le estamos aportando varias cosas. Ahora este. Como siempre me gusta hacer. Hagamos filosofía con videojuegos. Ese tiburón representa el miedo. El miedo. ¿Qué vas a hacer ante el miedo? Lo encaras papá. Lo encaras. Ay wey. Todo por estar de mamón. Ya. Ya porque ya llevo grabando casi 20 minutos. En dos niveles. Venga. Chale. Yo si quería maíz morales. De repente si digo. ¿Para qué me caliente? No va a volver a salir. ¿Vean? Ah. Si salió. Si quería el maíz morales. Chance lo puedo comprar. Pero pues no sé amigos. Ya sería como. Como pa' qué hijo ¿no? O sea. Hay. Hay otras cosas. No todos videojuegos. Y sobre todo recuerden echarle ganas a la escuela ¿no? La escuela es lo que te va a sacar adelante en esta vida. Nada de que dejo mi vida por ser un streamer. Un tiktoker. Un youtuber. La escuela chavos. La escuela. Aplíquense ahí. Ahí es donde va a salir la papa. Y bueno amigos. Regresamos de ese corte. Porque si no. Este gameplay se va a hacer muy largo. Y ya lo que importa. Es acabar este nivel. ¿Qué tal tiburones? Les vengo a traer mi producto. Es ese Arturo Elías Ayud ¿no? Hola Arturo. ¿Cómo está? Carlos Slim. Ay espero que este gameplay no sea aburrido amigos. Por eso no hago gameplays. Porque siempre pierdo y me queda como un baboso. Bueno. Así terminamos estos veintitantos minutos de gameplay. No les digo que vayan y compren ahorita. Crash. Si no tienen el dinero. No lo hagan. No como yo. Que luego se arrepienten y digan. Chale. O sea me arrepiento en el sentido del dinero. No tanto el juego. El juego está muy bueno. Vale totalmente ese dinero. Pero no es el punto de hablar de mí. Sino decirles que en serio. Cuando puedan comprarlo. Denle la oportunidad. Sobre todo si son fans de la trilogía original. Porque es un Crash 4 hecho y derecho. O sea me siento como cuando tenía mi Play 1. Y jugaba Crash Bandicoot 2 Pirata. Así me siento. Me está regresando esa sensación de yo. En un domingo jugando Crash con mi Play 1. Entonces. Es algo muy valioso. Es uno de los juegos que más he disfrutado últimamente. Y bueno. Los dejo hasta aquí este gameplay. Sígueme en TikTok. Gracias por verlo. Si llegaste hasta acá. Rápido vamos a ver a Coco. No me gusta. No me gusta. Y luego esa anomofobia de siempre traer. La tableta. Chale. ¿Qué le estás enseñando a los niños? Dije que estén ahí todo el rato en TikTok. ¿Verdad? Bueno. Ya. Y aquí está el buen Crash. El Crash Bandicoot. Y no he desbloqueado ningún atuendo. Como verán. Porque soy un completo idiota. En fin. Ahora sí amigos. Ya. Ya. Nos vemos. Bye.